Música Hoy queremos brindarle un reconocimiento muy especial al profesor Esteban Pérez como administración municipal, como cuputeño y como ciudadana de este país nos sentimos muy orgullosos de que usted nos esté representando hoy a nivel mundial como una de las prácticas que merece todo el reconocimiento especialmente por tener en cuenta y por propender en la mejora de la calidad educativa de estudiantes con discapacidad o diferentes estudiantes con algún tipo de vulnerabilidad Importante decirle a todos que la nominación del premio Global Teacher Prize al profesor Eduardo Esteban Pérez León es un orgullo para el Instituto Técnico Guaymaral un orgullo para la ciudad de Cúcuta y un orgullo para Colombia Estamos muy orgullosos de trabajar con el profesor Eduardo Esteban quien con sus iniciativas, su amor por la educación y el trabajo en equipo ha logrado diseñar muchas herramientas que facilitan la enseñanza a niños con o sin condición de discapacidad Es un orgullo que Eduardo Esteban Pérez León pertenezca a la planta de docentes de nuestra institución Él es una persona con una gran calidad humana Piensa en sus estudiantes, en sus familias y trabaja siempre buscando estrategias pedagógicas que ayuden a los jóvenes a tener aprendizajes significativos que puedan poner en práctica en su contexto y en su vida diaria Para mí el reconocimiento que ha obtenido el profesor Eduardo Esteban Pérez León ha sido muy merecido ya que habla mucho de su calidad humana y profesional ya que gracias a los proyectos que ha inventado nos ha incluido e integrado la actividad académica a nosotros los jóvenes con discapacidades Profesor Eduardo Esteban, en nombre de mis compañeros y mío quería agradecerle sobre el proyecto Gold STEM Gracias a él hemos podido aprender sobre programación y robótica convirtiéndonos en productores de tecnología Le agradezco de corazón al profesor Eduardo Esteban por haber diseñado diferentes herramientas especialmente la calculadora Ciegos porque nos ha servido para nosotros las personas invidentes Quiero agradecer al profe Eduardo Esteban porque él por medio de la creatividad facilita el aprendizaje a los estudiantes sordos por medio de software y programas que dan para su aplicación virtual Muchas gracias por este aprendizaje Gracias profe, felicitaciones profe Esteban Él ha logrado dejar huella en el corazón de muchos niños y jóvenes y se ha convertido para nosotros los maestros en una gran inspiración Gracias por dejar en alto el nombre de nuestra institución y de nuestra ciudad Muchas gracias Gracias profesor Esteban Muchas felicitaciones, que Dios lo bendiga Muchas gracias y felicitaciones profesor Eduardo Esteban Gracias por ver el video Gracias por ver el video